El 28 de mayo, el sindicato CGT convoca en Andalucía al sector público y sus contratas a una huelga general contra el abuso de la temporalidad y el fraude en la contratación por la recuperación de las plazas de empleo público pérdidas y la recuperación de lo privatizado. Súmate a la huelga, por unos servicios públicos dignos y estables. Quienes están, se quedan.